Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con muchos subtemas, por decirlo de alguna manera, y que os recomiendo que veáis el vídeo completo porque hay muchos apuntillos que dar de lo que vamos a hablar hoy. En principio os diré que tanto para usarlo para mejorar la producción, la calidad de vuestras plantas, de vuestras cosechas, de vuestras flores, os va a dar un puntillo, digamos, distinto a lo que la mayoría conocéis, es un truquillo de macapeta, y además para vuestra salud, para vuestro uso personal a distintos niveles, pues os va a valer también para muchísimas afecciones, o sea, no en vano era una de esas, digamos, plantas, por decirlo de alguna manera, o partes de plantas que ya en la antigüedad, pues eran de las más conocidas y de las más preciadas, incluso, bueno, seguro que hubo distintos tipos de guerras por el control, digamos, de esta especie, era una de las especias por antonomasia de la antigüedad, ya digo. Se sigue usando, por supuesto, hoy en día, pero no muchas personas conocen, digamos, los pequeños secretos, digamos, que esconde esta especie. Bien, en realidad, ya digo, vamos a ir viendo distintas cosas que nos van a ser bastante interesantes. Tenía ganas de hacer un vídeo sobre este tema, y el otro día, hablando con un amiguete de aquí del canal, un saludo para Valencia, Pedro JP, hablando de un tema, digamos, sobre relacionado con dolencias hepáticas del hígado, pues digo, bueno, pues también al margen de una conversación que tuvimos y demás, le voy a dar también un apuntillo como sorpresa al Primo JP, este va dedicado para ti, de que lo veas completo, verás que, bueno, también hay algunos apuntillos al margen de esos beneficios para problemas hepáticos, o sea, para problemas del hígado, nos va a ayudar una pequeña infusión o consumirlo, digamos, sea como sea en las comidas, preferentemente eso, que no sea muy hervido y demás, como aderezo, en un puré, incluso en una ensalada, yo lo suelo añadir algunas veces al final de las sopas, le he hecho eso, una pizquita, ya os digo que es un, como decía Paracelso, es una de las plantas que podemos, eso, añadirle el apelativo que siempre os digo del comentario que hacía Paracelso, que no hay sinveneno, o sea, la dosis hace que sea una medicina o un veneno, y de lo que vamos a hablar hoy es una de esas plantas que puede ser una medicina o puede ser un veneno, ya digo. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más directamente del tema, y el tema es que de la, eso, especia que estamos hablando es de la nuez moscada, en realidad no es una nuez, es un, bueno, digamos, una semilla, la semilla de un árbol, hay muchos tipos de árboles de estos, al parecer hay muchos tipos de árboles de los que se saca, digamos, nuez moscada, es, bueno, estos árboles se llaman mirística, y estos árboles, bueno, en distintas zonas de los trópicos, en unas zonas de los trópicos más que en otras, pues es donde más abunda, por decirlo de alguna manera. Estos árboles y, eso, su preciada especie, esa semilla, una semilla grande, digamos, parecida, para que os hagáis una idea, parecida a la semilla de los aguacates, que también tiene muchas propiedades, luego también podemos hacer un vídeo sobre el tema, pues, esa nuez moscada, esa semilla rayada, molida, es como se usa normalmente, bueno, en todo el mundo, por decirlo de alguna manera. En la antigüedad mucho más, porque incluso eso, hubo muchas especies de guerras de poder, por controlar, digamos, eso, el mercado de la nuez moscada, porque los que, seguramente que todos los que recordéis algo de la escuela, si, eso, el mercado de la sal, de la nuez moscada, de la amapola, o sea, había algunos tipos de plantas que, ya desde la antigüedad, pues, eran muy preciadas, bueno, plantas, sustancias, ya digo que... Vamos a ir al tema un poco, que ya de por sí quiero dar muchos apuntillos, y no me quiero liar mucho con otros temas, pero ya digo, ya veis que vamos dando distintos apuntillos. La nuez moscada, pues, ya digo, en principio es una planta que, para nuestras plantas, en principio, es muy completa para, por ejemplo, la floración, para potenciar la floración, porque si hacemos una infusión, un caldo en el que le echamos, por ejemplo, una cacerola de 4 o 5 litros, le podemos echar una cucharada de nuez moscada, pues esa nuez moscada tiene muchos minerales, como el potasio, como el fórforo, como el hierro, como el calcio, como el magnesio, o sea, que le van a ayudar, son precisamente con un poquito de nitrógeno, un poquito de purín de ortiga, que le pongamos también a ese caldo, pues para nuestras plantas es un complemento ideal para, digamos, eso, potenciar su floración y mejorar su floración. De vez en cuando, una vez cada 10 días, por ejemplo, le podemos poner un buen caldo de esto a nuestras plantas y lo van a agradecer. Eso, en principio, durante, digamos, toda la floración. También veremos que hay otro truquillo, y lo veremos al final de que empecemos a hablar, digamos, de otro tema. Por decirlo de alguna manera, de otro tema relacionado con esto, pero ya va al final, con otra, bueno, con otro subtema, por decirlo de alguna manera. Ya digo que para nuestras plantas, pues aporta todos esos minerales e indudablemente para nosotros una infusión de esta nuez moscada o un poquito en las comidas, pues también nos va a aportar esa parte de minerales. Además de, por ejemplo, vitaminas A, B, C... O sea, todos estos nutrientes nos los va a aportar. Eso sí, una infusión nada de una buena cucharada, ni mucho menos como de otras, bueno, otras cosas que te puedes hacer de infusión, otras hierbas y demás. Esto con una cucharita de café, con una puntita, con la puntita de una cucharita de café, para una infusión es más que suficiente. Luego ya digo, veremos al final por qué. Nos va a aportar todo esto, pero es que además, como os he mencionado, un poquito sobre, digamos, la conversación que tuve con el amigo Pedro J.P., pues esta infusión nos va a ayudar para mejorar el estado de nuestro hígado, con distintas, digamos, afecciones, es muy bueno, es una quizá... Hablamos de una planta el otro día, yo y el primo, Macapeta y el primo de O.J.P., sobre, bueno, los cardos, los cardos sabéis que valen muy bien, todo tipo de cardos seguramente valen muy bien para eso, para las dolencias hepáticas. Y digo, le voy a dar también esto, pero es que además, por ejemplo, también es bueno para, digamos, dolencias del corazón, cardiopatías y demás. También es bueno incluso para dolores musculares, todo este tema relacionado, la reúma, la artrosis, la artritis, pues es, digamos, es un poquito de alivio. Sabemos que los que estamos así nos echemos los que nos echemos, siempre tenemos que estar aguantando dolor, porque no vas a estar siempre echándote al final si te estás siempre metiendo de una cosa u otra, por ejemplo, el alcohol, el aceite de la prima para los dolores esos de los huesos, los tendones, musculares, todo este tema sabéis que va muy bien. Pues esto es una cosa también parecida. Ya digo que vamos a seguir hablando sobre todos estos temas. Por ejemplo, también es bueno para mejorar el estado de nuestra salud. Ya digo, si órgados no tan principales como el hígado y el corazón tienen un puntito para mejorar su salud, pues evidentemente nuestra salud, eso, vamos a rejuvenecer prácticamente, por decirlo de alguna manera. Pero es que también, por ejemplo, es muy bueno para, eso, para dolencias como la gota. También es un producto que nos va a ayudar a mejorar, digamos, en esas afecciones. Y sobre todo para muchos, que es una cosa de las que, ya digo, esto es una pizquita y nada de tres o cuatro infusiones diarias, ni mucho menos. Te puedes tomar una infusión diaria o, eso, unos días tomártela y luego unos días de descanso, como siempre os digo, con todas las infusiones, con todas las plantas y hierbas. Esta es de las peligrosas. Esta es, como ya digo, como decía Paracelso, pasa como con la cicuta. Con muy poquito conviertes una medicina en un veneno, o sea, con apenas medio gramo de cicuta, pues puedes ir, eso, pa'lante. Pero miligramos o microgramos, pues pueden ser un, eso, una base para ciertas dolencias, como se usaba en la antigüedad. Lo que pasa es que eso, siempre había gente que a lo mejor quería saber más de lo que sabía y probaba comer cicuta y lo mismo se comía una hoja y se moría, claro, era un veneno mortal. Pues esta nuez moscada en grandes dosis, luego ya os digo que os voy a contar también una anécdota que me pasó en mi juventud y, bueno, con personas, con unos amiguetes de entonces que hace muchísimo tiempo que en realidad creo que fue la única, aquel chaval fue la única vez que lo vi en aquella, bueno, reunión que tuvimos, ya digo, hace mucho tiempo, ya que yo era un chavalillo. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema, pues ya digo que hay muchos temas interesantes y es que, ya digo, esta planta, al margen de poder usarla para nosotros, para nuestras infusiones, hacer unos caldos, unas infusiones para regar nuestras plantas, también la vamos a poder utilizar, ya digo, la vais a poder utilizar tanto en riego foliar, tanto en la tierra para regar la tierra como en riego foliar a vuestras hojas. Pero es que también la vais a poder utilizar, por ejemplo, la última semana de eso, de floración, de que, por ejemplo, las flores de vuestras primas, los cogollos estén, que les quede una semanita o eso, los últimos días le podéis pulverizar eso, una infusión de nuez moscada dos o tres veces, le podéis dar dos o tres pulverizados en la última semanita, porque esta planta es una planta, además, que de todas estas cosas que hemos visto, que es buena tanto para nuestra salud como para la de nuestras plantas, también es una planta que, digamos, es estimulante, o sea, le va a añadir un plus de estimulante a vuestras plantas, es una planta que las infusiones se han tomado, ya digo, desde la antigüedad para eso, para los genios, los profetas, los maestros, los chamanes, es una de las plantas también que se ha utilizado, eso, como nivel de estimulación, un estimulante natural, ya digo, en dosis adecuadas, pues, te puede ser beneficioso, si te pasas, pues, es una planta que te puede acarrear gravísimos problemas, o sea, una planta que muchas personas la han, digamos, comparado sus efectos, digamos, estimulantes con los efectos de la marihuana, incluso, incluso algunos, ya digo, según las dosis que hayan tomado, algunos la han, eso, comparado con los efectos de la marihuana estimulante, otros con algún tipo de anfetamina, digamos, de una u otra forma, e incluso algunos dicen que las han, bueno, han tenido, digamos, experiencias similares a las que se pueden tener con el LSD, pero, ¿qué ocurre? Que, de que las experiencias, las primeras, eso, experiencias estimulantes que puedes tener con eso, con una infusión, digamos, con lo que os he dicho, con la puntita de, en buen tazón de estos de medio litro, echáis la puntita de una cucharadita de café, como cualquier infusión, y eso, con eso es más que suficiente, porque si os coláis de esa dosis, de esa estimulación primera, los efectos que se van arrimando ya, por ejemplo, más a los efectos, por ejemplo, ya de la marihuana un poco cocolada, un poco que se van a arrimar a los efectos de, digamos, de eso, de lo que estamos hablando, del LSD, de las anfetaminas, todos estos van a ir acompañados, sí o sí, de otros efectos más graves. Ya os digo que os iba a contar una anécdota. Recuerdo cuando era jovencillo, estaba trabajando por ahí fuera, lejos de casa, en una cosecha de esta vez, en una temporada de un, bueno, de una cosecha por ahí en otra provincia, y, bueno, con unos coleguillas que hice allí, unos amiguetes, pues, a uno en una reunión, en una especie de fiesta que tuvimos allí una noche, pues, se le ocurrió, decía, yo lo sé desde entonces, o sea, daros cuenta que lo sé desde entonces. Alguna vez lo he, eso, no es una de las infusiones que me hago a menudo, ni mucho menos, de allá para cuando me da el punto, digo, me voy a hacer, además de que me hago una infusión de esta, me la hago pequeñita, no me hago un vaso de estos de medio kilo, de medio litro, como yo digo, me hago un pequeño tazoncito, de un cuarto de litro, de 200 mililitros o cosa de eso, y muy de vez en cuando, yo que sé, porque me ha apetecido, porque, bueno, por uno u otro tema, pero ya digo que aquel chaval decía que con la cáscara, o sea, con la nuez moscada, con una infusión de nuez moscada bien cargada, iba a tener eso, un colocón, allí la mayoría le dijimos, ten cuidado que, yo que sé, aquí nos estamos fumando unos canutillos, estamos, algunos, bueno, estaba haciendo alguna cosilla más, como alguna, eso, alguna anfetamina de aquellas que había por entonces, que tampoco es que fueran, bueno, un daño, si era una, ocasionalmente tampoco era un daño muy grave, pero esas, bueno, esas adiciones, esos productos sí que crean, digamos, adiciones en las personas rápidamente y son muy peligrosas, ya digo, pero ya os digo que aquel chaval dijo que se iba a hacer una superinfusión iba a tener un, bueno, eso, un viaje prácticamente astral, como él decía, porque le habían dicho que con esa infusión se sentían, digamos, los síntomas, o sea, iba a padecer los mismos síntomas que el LSD, pero ya digo, lo primero, la primera reacción de que se recuperó el chaval y, bueno, al parecer yo no sé qué haberlo recuperado porque ya digo que ya nos jodió un poco la fiesta, fuimos a llamar a mayores, no recuerdo si a sus padres o a los padres de otros, o a algunos rollos, vendría al médico, el caso es que luego ya de que me contaron los colegas, por decirlo de alguna manera el caso, dice que la primera frase que dijo, así a los colegas fue yo creía que me moría, tío, era, yo sentía que me moría, o sea, dice, primero fue un pelotazo que, que, que yo veía luces y cosas raras por todos los lados y parecía que volaba, dice, pero eso fue, nada, dice, segundo, dice lo que fue eso ya me empezó como un angustiazo, dice, una súper taquicardia, dice, me pegaban palpitaciones que creía que se me salía el corazón del pecho, un dolor de cabeza que me moría, dice, o sea, me apretaba el pecho es que parecía que me iba a reventar, como que me lo, eso, tan pronto me pegaba los palpitaciones pero como si me lo oprimieran la cabeza, igual, dice, yo creía que me moría, dice, o sea, todo esto era lo que lo acompañó y simplemente, daros cuenta, se echó una cucharada de estas, no de estas de café de las otras un poquito más grandes de postre, pues se echó una cucharada de esas, en una infusión en un tazón, no recuerdo si era un vaso de estos de, seguramente que porque allí había vasos de estos de cubalitro, como luego se dice, pues lo mismo, se echó allí un este de agua y hirvió allí una poca agua y le echó la cucharada, yo no lo vi ni de hacerlo ni nada, decían que estaba haciéndolo allí el caso es que, el tema está en que pilló un mal colocón que apenas le pudo, eso, costar bastante caro porque si le pilla por ahí en otro lado, lejos de donde lo hubieran podido atender rápidamente seguramente que se las había visto muy mal ya os digo que es un un nido de sorpresas esta nuez moscada esta, sí, esta nuez moscada esta semilla de la mirística no hay sinveneno muchachos todo en este mundo tiene dos caras no hay puñal sin dorfilos no hay eso, nada que no tenga dos caras siempre está la cara oculta de algo está la materia y la materia oscura está la energía y la energía oscura estamos, eso nuestro despertar nuestra, la vigilia lo que llamamos como mundo real y está, eso el mundo de los sueños está lo que se ve en nuestra luz y tenemos en nuestra sombra tanto a nivel físico como a nivel, bueno mental, espiritual a todos los niveles muchachos todo tiene dos caras las plantas también ya digo que este vídeo también va un poquillo pues para algunos amiguetes que me habían pedido que hablara de esto por este tema porque si no los hubiera parado habrían cometido también el mismo error que cometió aquel amigo hace ya muchísimos años o sea hubo unos amiguetes unos amiguetes unos chavales bueno, son jóvenes no tan jóvenes son ya bien maduros para ser jóvenes pero bueno no son de mi edad para mí es que ya cualquier cualquier persona ya hecha y derecha pues eso es un joven para mí llama capeta que va a cumplir eso la semana que viene dentro de una semana 53 años pues ya se ha dado en muchos muchas esquinas y en muchos rincones ya digo que unos amiguetes me comentaron eso y les quité la idea digo les expliqué un poco esto pero también digo voy a hacer un vídeo y se los voy a comentar para que vean que de lo que les hablo por si aquel día no se enteraron muy bien es de algo bastante serio o sea es algo que te puede causar con una pequeña red que te cueles un poco de dosis te puede acarrear muchísimos problemas por querer experimentar con algo que hasta un nivel es bueno muy beneficioso pero fuera de ese nivel lo poquito que tiene de eso de experiencia que quizás te pueda valer para algo que tú crees que es positivo no tiene o sea el porcentaje mínimo en comparación con los riesgos que corres de eso de sentir que te morías ya sabéis muchachos creo que ya hemos echado un ratillo y ya no me lío más y como siempre os digo pues eso que somos uno que soy otro tú tiene George de suene o ¡Gracias!